Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y estoy nuevamente con ustedes para darles recetas fáciles y sencillas. Hoy les voy a hablar sobre las salchichas. Hay diferentes tipos de salchichas en el mercado. Hay de pavo, de pollo, de cochino y múltiples formas de prepararlas. Pero más que todo, tenemos estas salchichas aquí que son muy ricas, que se llaman chistorras, que son sabrosísimas. Y tenemos estas otras que son de cochino, que son muy ricas, que las piqué con quien voy a hacer unas brochetas. Pero lo que más me importa hoy para acompañar esas salchichas y los choripanes que vamos a presentar, sobre todo las brochetas, es hacer una deliciosa salsa de pimentón y cebolla. Tenemos entonces la sartén, le ponemos un poquito de aceite de oliva, le colocamos la cebolla en juliana, los pimentones en tirita también o juliana, puede ser pimentón rojo, verde y hasta amarillo pueden ponerlo. Y lo ponen entonces a sudar, que quede transparente. Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra recién molida. Y cuando tengamos ya vegetales sudados, que ya usted ve que ya se han dormido, como diríamos, le ponemos unas goticas de picante a su gusto y salsa de tomate ketchup y la dejamos cocinar. Y vamos a proceder a hacer nuestras brochetas. Quedan riquísimas estas brochetas con todo tipo de salchichas, con vegetales, sobre todo, para preparar al aire libre, un día campestre, a la parrilla. O si no, las pueden hacer en su plancha, en la cocina. Hay algunas salchichas que también no se cocinan a la plancha, sino que se hierven. Vamos a proceder con nuestras salchichas. Tenemos aquí tomatico cherry, le ponemos un trocito de tomate. Yo le di una cocina, cociné un poco mis salchichas, pero de todas maneras ellas después se van a la parrilla. Le ponemos entonces un trocito de pimentón rojo, otro trocito de salchicha, pimentón verde, y así sucesivamente para que vayan cogiendo sabor y color. Otra salchicha, un trocito de cebolla y terminamos con un tomatico. Así sucesivamente tenemos nuestras brochetas y las vamos a poner aquí, pero después las vamos a cocinar. Vamos a hacer otra. Ponemos entonces nuestro tomatico cherry, la salchicha, el pimentón verde, y le pueden poner a su gusto si quieren también, hongo, calabacín, otros vegetales, el que más le guste. Más horquitas pequeñas y así hacen una parrilla riquísima. Y terminamos con salchicha y un tomatico para darle color. Y así tenemos otro. Pueden tener todas sus brochetas hechas, mientras tanto estamos con la salsa. Si queremos hacer un choripán. Tenemos aquí nuestra salchicha cocida, la chistorra. Le ponemos entonces un poquito de nuestra salsa de pimentón. Y tienen otro plato diferente en pan. Y entonces también podemos tener nuestras brochetas que cocinamos después a la plancha y las servimos con esta rica salsa de pimentón con papita frita o yukita frita. Y tienen así una deliciosa parrillada para compartir en familia nuestras brochetas de salchicha con vegetales o nuestro choripán, que es la salchicha con un pan de canilla o un pan de perro caliente. Reúnan a la familia, preparen estas ricas salchichas al aire libre. Hoy las hice yo. ¡Hazlas tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!